¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa es que yo sufro las cosas que le pasan a mi vecino? ¿Usted no sabe? ¡Ay, no! ¿Mi esposo? ¡Mi esposo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a mi marido? ¡Me lo echó con carros! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a mi marido? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, vecina! ¡Vecina, pero qué fue lo que le pasó! ¡Es que no sé cómo decirlo! ¡Pero dígamelo con la boca, vecina! ¡Ay, vecina, dígame! ¡¿Qué fue lo que le pasó a mi marido?! ¿Qué pasa es que a su esposo lo cancelaron? ¿Lo cancelaron del trabajo? ¡Del trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero eso es peor de lo que yo pensaba, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué yo voy a hacer ahora? ¡No se ponga así! ¡Lo cancelaron! ¡Ay, cómo usted quiere que ni me ponga ese hombre! ¡Es que me tiene la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero déjalo que llegue ese desgraciado tú! ¡No, Dios mío! ¡Él me va a tener que decir que lo que vamos a hacer! Bueno, lamentablemente, le dieron para abajo, marido. ¡Pero qué es sencera de cosa, vecina! ¡Las cartas vecinas están de moda, el tema! ¡¿Verdad?! ¡No, Dios mío! ¡Pero déjame llamarlo! ¡Pero que tú veras que yo no sé por qué es que uno ha venido aquí a esta hora! ¡No! ¡Ya, sí lo que pongas! ¡Pero cómo sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas nada! ¡No, no, no! ¡No me digas nada! ¡Que ya lo sé todo! ¡Te cancelaron, Herminio! ¡Te cancelaron como un perro! ¡Te botaron del trabajo! ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Tanto que te lo dije! ¡Que el último traguito de café no te lo bebiera y te fuera para el trabajo! ¡No me digas nada! ¡Que por eso te nace! ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Que por tú estés tenaciando a las mujeres del trabajo! ¡De la oficina! ¡Te cancelaron! ¡Por eso es tan bueno que te pase a ti! ¡Porque tú lo que sabes hacer es nada! ¡Tú no sabes hacer nada! ¡Pero espérate un momentico! ¡Esperate un momentico! ¡La única que trabaja aquí en esta casa ahora soy yo! ¡Y yo no te voy a mantener a ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo no sé lo que tú vas a hacer porque en esta casa yo no te voy a mantener! ¿Qué? ¡Que ya yo lo sé! ¡La vecina me lo dijo! ¡Que te cancelaron! ¡No! ¡No! ¡Vecina! ¡Pero puta! ¡Que me lo dijo ahora mismo! ¡Pero yo estoy loca! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Usted me lo dijo por señas! ¡Vecina! ¡Usted me lo dijo! ¡Yo no sé cómo la vecina se entera! ¡Pero ella me lo dijo! ¡Rumor! 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 ¡Mira! ¡Ya está te negando! ¡Pero te cancelaron o no te cancelaron! ¡A mí no me digan! ¡No me digan! ¡Porque desde hoy usted aquí se me va! ¡A partir de hoy! ¡Rrrrr! 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 ¡Si! ¡Es verdad! ¡Me cancelaron! ¡Me cancelaron! ¡Ahí está! ¡Lelo tú misma! ¡Ay, ay, ay! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡Pues vuelvo y te repito cariño! ¡Usted! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Recoja! ¡Que usted se va! ¡Espérate! ¡Y eso otra cancha! ¡Bueno! ¡Eso es que... ¡Me cancelaron del puesto donde yo estaba! ¡Me ascendieron a otro mejor donde voy a ganar el triple! ¡Ay, ay, mi amor! ¡No, mi amor, no! ¡Usted recoja!